Un ganadero fue secuestrado cuando llegaba a su finca en el sur del Cesar a la que también hicieron presencia un grupo de personas, llevándoselo generando preocupación entre sus familiares. Estos señalaron que el ganadero padece problemas de salud y contaron que fue plagiado en su propio vehículo por hombres armados que luego se internaron en las montañas. Además pidieron a los plagiarios que le dieran buen trato y le suministraran los medicamentos que requiere para mantener su salud. El subcomandante de la policía del sur del Cesar aseguró que están adelantando las investigaciones para dar con el paradero del comerciante de ganado. Los secuestradores vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban armas cortas con las que procedieron a intimidarlos, ingresando a la casa de donde sacaron al señor Javier Enrique Albernia González. Hasta el momento se desconoce a qué grupo armado ilegal pertenecen los plagiarios.